Muy buenas tardes, para informarte que hace unos momentos el Consejo Local del INE dio una rueda de prensa justamente para dar detalles sobre esta consulta que se va a llevar a cabo este domingo. Se declaran efectivamente listos ya, prácticamente tienen 99% de las mesas receptoras de votos ya con los ciudadanos capacitados y listos para justamente encabezar estas mesas de votación en los 125 municipios de Jalisco. Carlos Manuel Donríguez Morales, quien es el presidente de la Junta Local del INE, dio a conocer que son 3.735 mesas de votación las que se van a instalar en el Estado, lo que equivale a un tercio de las mesas de votación que hubo en la jornada electoral del 6 de junio. La pregunta que se va a formular a los ciudadanos que acudan a votar en esta consulta popular es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y ante esa pregunta, las votaciones, sí o no, es lo que pueda elegir el elector. Y será una jornada que comenzará a las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde, tal y como es en las elecciones generales, locales y federales. Carlos Manuel Donríguez Morales hizo la invitación a las personas a que acudan a votar y de reconocer que también habrá resultados. Habrá un corte informativo el domingo a la 1 de la tarde. La sesión del Consejo Local se va a instalar desde las 7.30 de la mañana y hacia el final de la jornada, después de las 6 de la tarde, habrá las primeras tendencias de los resultados. Carlos Manuel Donríguez Morales debe conocer que se requiere que vote 40% del total de la lista de electores para que el resultado de esta consulta sea vinculante. Es mi reporte, Julio. Gracias, Nacho. Pues el legendario Mario Moreno Cantinflas estaría orgulloso de esta pregunta, Nacho, ¿no crees? Así es. La leí tal cual porque incluso cuando el presidente de la Junta Local del INE iba a expresarla, dijo que no la podía recordar a memoria. Tuvo que también consultar un papel que tenía a un lado porque dice que sí está un poco larga y sí fue muy claro señalar porque se ha explicado que si se habla de un juiciamiento expresidentes como tal. Como escuchamos en el texto de la pregunta, ni se habla de juiciamiento, ni se habla de expresidentes, ni tampoco se habla de nombres propios. De ahí que lo que dice la pregunta es lo que se está sometiendo a consulta y se hizo esta aclaración por parte de Carlos Manuel Rodríguez Morales. Bueno, dicen de algunos expertos que esta pregunta abriría la puerta a otros procesos para restaurarle a las víctimas, sobre todo de la violencia. Pero bueno, eso ya veremos y también estaremos al pendiente, Nacho, si se alcanza la participación. Y en Jalisco, ¿cómo están los flujos de electores? Así es, porque son más de 3 millones de electores los que hay en Jalisco, perdón, más de 6 millones, son 6 millones 239 mil y de ellos 40% tendría que votar en el caso de Jalisco y a escala nacional son 93 millones de votantes y debe votar el 40%, que son poco más de 37 millones de electores. Muchas gracias, mi querido Nacho. Hasta la próxima y feliz...